La ruta posiblemente sea la mejor ruta de la Diputación. Buenos días, hoy nos vamos a hacer la previa de Casar de Juan Núñez, que la hará el Club de los Despistados. Y seguro que está fenomenal. Vamos para allá. Buenos días, ya estamos aquí con los Despistados a hacer la previa. ¿Algunas palabras? Bueno, vamos a hacer un pequeño reconocimiento de la ruta. Venga, a ver si os gusta, ¿no? Vamos para allá. Vamos a ver si rodamos un ratico y nos pasamos bien. Aquí es la salida, ¿no? Linda y compañía. Por aquí empezamos la previa. Un poco de pista picando hacia arriba, ¿no? Sí. Y así se estira el grupo. Bueno, llevamos casi 10 kilómetros y ahora nos toca subir a los molinos, ¿no, Sebastián? Sí, los míticos molinos. Los míticos molinos. Se van arreglar el camino y está bien. Se van arreglar el camino y está bien. Así que es para arriba. Bueno, aquí vamos acabando la subida a los molinicos. Aquí a Rueda de Andrés. A buen ritmo. Y en breve buscaremos sendaria. No, no, ahora. Vamos a ver. Vamos para allá. Una parada buscando la sombra del molino, ¿eh? Aquí. Este es el punto más alto y de aquí ya es que estabas hasta el pueblo. Vale, vamos. Eso lo he hecho. No, 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 no. No avisan, no avisan. Me vio aquí a la derecha mejor del camino. Camino rápido. A la derecha. Está la guapa y está la caja. ¡Vamos a la pedra! Después de la senda rápida para abajo, un poco de subida y enlazamos con otra senda ¿no? Vamos a la senda del cerro cruzado y luego la de los lobos. Tengo cuidado que hay escalones, pero se hace bien. ¡Vamos a la senda! 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 ¡Está muy duro ahí! ¡Vamos a la senda! ¡Vamos a la senda! ¡Vamos a la senda! Vamos con la subida. ¿Cómo se llama la subida esta? Subida Pedregosa. Subida. Se llama o no Pedregosa. Ya tiene nombre. La vay a los militares. Aquí hay un parón, un descanso rápido. Aquí es típico, todos los años, paramos. Llevamos 22 km, que es la primera parte. Hemos hecho 450 de nivel, ¿no? 450 de nivel, 22 km, y ahora falta la segunda parte. Queda lo más técnico, dijéramos, de la senda que es la estufa. Muy bien. Y la del palo, que se ha alargado un poco más este año. ¿Del palo? Que guardarlo fuerza porque al final hay una sorpresión. Hay una sorpresilla. Venga. Este es el punto geobésico que tenemos aquí. Allí, aquello que se ve aquí. Aquello sería lo que es el costo a las sendas más técnicas. Tiremos para allá, ¿no? Sí, sí, claro. La carrera continúa para allá. Muy bien. Esto es toda la zona militar que tenemos al fondo. Ahí está el campo de tiro. Y bueno, veis las vistas que tenemos aquí. Muy bien. De nuestro pueblo. Pues ahí vamos. Vale, vamos ahora a la senda del escorpión, que es muy corta. Y bueno, está bien. Hay que ir con cuidado, ¿no? Y bueno, nos adentramos en lo más técnico, que es la parte del costo, ¿vale? Venga. Ahí viene a evitar el viento también de líquido y sólido. Muy bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira el avistallamiento. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya estamos llenando el hielo y lo metemos ahí. La sede del pilón. Vamos para allá. Rápida, ¿no? Sí. 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 3, 4, 3 Ahí también el desarrollo en esa que si no y así patina ahí bien ahora subimos las estufas crítica subida vale sí, sí, sí hay buenos escalones ahí cantazo guapo no, 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 no morra no seguimos a morra pero hacia arriba un poquito ahora venga senda al palo para abajo vale sí, sí We're in Bueno, aquí hay senda nueva, la cueva Vamos a ver ¿Pero qué? ¿Subiréis y bajar o cómo? Pues al parecer la cueva estaba en lo alto, aquí Para daros fuerzas para el final Tenemos los pechones gordos aquí Vamos bajando un poco ahora Y aquí acabamos la senda al al cuadrado Bueno, ya últimos kilómetros llegando a meta Bueno, aquí está la entrada a meta Y como dice Sebastián, Seba y Dimarco Aquí el sprint final Aquí se fue en el sprint El arco de meta es aquí En el campo fútbol En el campo fútbol Aquí se da la comida de avituallamiento final Y el arco de meta pues se verá ahí adelante No hemos visto el sprint de los primeros, no sabemos quién ha ganado Hemos llegado en meta Hemos llegado cogidos de la mano Como he dicho al principio Posiblemente el mejor circuito de la Diputación Y ahora que he terminado el circuito os puedo decir que posiblemente sea el más duro también O sea que abrocharos las orejas Venga pues a disfrutarlo, ¿no? Lo hemos disfrutado Va a estar bien A ver, se ve bien Voy a quitar aquí el polvo Sebastián nos va a explicar un momento unas cosas Bueno, bueno, Sebastián Estamos con tranquilla en meta Y bueno, preparando aquí la BTT de 2023 Este año hemos tenido que cambiar la fecha por circunstancias que son las elecciones Y la vamos a hacer en sábado, el día 27 27 de mayo, ¿no? 27 de mayo Bueno, aquí tendréis el aparcamiento Aquí detrás Donde podéis dejar todos los coches Aquí hay el aparcamiento de sobra para todos, ¿vale? Donde estará el arco de salida y de meta, ¿no? Que es esta zona de aquí Nos pilla todo aquí a mano Aquí tenemos el aparcabicis Que estará aquí en la pista polioportiva Ahí para aparcar las bicis Y luego tenemos la piscina Que es donde estarán las duchas Y para que os podéis cambiar, ¿vale? Y luego este año la comida que va a ser el auditorio El auditorio, el avituallamiento final, ¿no? Exacto Y luego pues nada, os esperamos aquí el sábado Esperemos que haga buen tiempo El terreno está un poco suelto Pero bueno, esperemos que llueva Se disfrutará, se disfrutará igualmente ¿Vale? Pues nada chicos, saludad Venga ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Bueno, aquí tenemos a Andrés A vuestra salud, chavales Esto es lo mejor Sebastián Yo también me la sufro Y yo me la sufro Y yo me salgo Eh, yo me salgo Inda Intonio Tú están la segunda Mucha vida, ahora Aquí acabamos Yo me veo una de esas Sufriendo Estamos sufriendo ¡Suscríbete!